Música Eres de los que hace mucho ejercicio, nuestro aceite se usa tópicamente por sus efectos refrescantes y calmantes Hoy es viernes de ¿Sabías que? Música ¿Sabías que? Nuestro aceite se usa para Músculos cansados o tenso Hoy hablaremos de Diblu Secreticos de uso Úsalo tópicamente sobre pies y rodillas Antes y después de hacer ejercicio Para una sensación reconfortable Diblu De Doterra ¿Cómo lo podemos usar para un mensaje calmante? Distribúyelo en toda la pierna para sentir una sensación refrescante Diblu de Doterra Y esto fue ¿Sabías que? Con Diblu De Doterra Junto a Wilsie y Grace Diblu Ey 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 No olvides suscribirte, lo mejor de todo es que es gratis Y dale a la campanita Recuerden seguirnos y darle a la campanita Y esto fue ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo puedo usar para un masaje calmante? ¿Qué? Ja 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 Mucho ejercicio nuestro solicite de hoy es Para No Wilsie Wilsie Y Grace Dale que Alotópicamente Para una sensación Ay Dios mío